Lo habíamos anticipado, propuestas educativas desde el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 10 y estamos con Sandra Mordenti, quien es directora, y Leonardo Malsenido, vicedirector. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Bueno, queremos saber un poco las propuestas que están brindando ustedes para el año próximo allí desde el instituto. Bueno, en el instituto, para el año 2020, hay 11 carreras, 7 son profesorados y 4 son tecnicaturas. Bien. Vamos a arrancar, ¿por dónde está ubicado? Porque hay gente que no sabe dónde queda el instituto 10. El instituto está en Belgrano y Moreno, la dirección es Belgrano 1610, pero es la esquina de Belgrano y Moreno. Tradicional. Tradicional, sí. Tradicional la esquina, sí, sí. Sí, ya es el clásico de los clásicos. Bueno, pero viste que es como que decís, bueno, ahí en la esquina, pero... Abajo del pino sería. Con el nombre... Sí, es un cedro, en realidad. Ah, un cedro. Ah, mirá, lo estudiaron todos. Se sabe todo. Cedro y hembra. Sí, sí. ¿Y eso qué hace? ¿Diferente? No sé, pero es la información que nos dio la gente del profesorado de Biología. Hay que darlo, porque si ellos lo dicen... Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué profesorados hay para estudiar? Esto es una vez terminada la secundaria, digamos. Exactamente. Cuéntanos un poco las distintas carreras. Bueno, yo les cuento a los profesorados, Leo les comenta las tecnicaturas. El profesorado, se los digo por turno, en el turno mañana está el profesorado de inglés y el profesorado de lengua y literatura. A la mañana, a la tarde, perdón, está Matemática y Biología, y a la noche Historia, Geografía y Química. Bien. Esos son profesorados. O sea que también hay distintos horarios, distintas carreras, distintos horarios, como para que puedan también adecuarse gente que trabaja. Sí, son tres turnos en el que funciona el instituto, mañana, tarde y vespertino. Bien. ¿Eso salen con el título de profesores? Profesores para trabajar en escuelas secundarias. El título es profesor de educación secundaria en lo que sea, matemática, lengua, inglés. ¿Y cuánto, haciendo la currícula como debería ser? En atraso académico, son cuatro años. Cuatro años. Sí, sí, cuatro años. Son profesorados de cuatro años. ¿Es pago, es gratuito? Es gratuito, es educación pública. Bien, es educación pública. ¿Y las tecnicaturas? Las tecnicaturas, bueno, tenemos de acompañamiento terapéutico, ayúdame Sandra que yo soy nuevo y ella hace más tiempo que está... Comunicación social, psicopedagogía y administración pública. Y administración pública. No, lo que, bueno, yo hace mucho tiempo que fui director de otro instituto técnico y lo que venimos a aportar, digamos, en la gestión o lo que nosotros hacemos foco o lo que nos pide la provincia desde el Ministerio de Hacer Foco es básicamente en la situación del egresado y la inserción laboral del egresado. Todos sabemos que se ha complejizado mucho el mundo laboral y las carreras que nosotros ofrecemos son básicamente las que, haciendo un estudio de demanda, tienen una mayor inserción en el mercado. Lo que siempre nos preguntan los estudiantes o los padres de los estudiantes, bueno, algo con salida laboral. ¿Qué es lo que tiene salida laboral? En realidad, el otro estaba mirando en YouTube a un pedagogo y dice ¿Qué es con salida? ¿Qué son los estudiantes? ¿Qué son? ¿Qué son autopistas? Claro. Entonces, mirá, es muy difícil contestar esa pregunta porque es tan complejo hoy el mundo laboral que nadie te puede garantizar que de acá a 10, 15 años puedas seguir trabajando de lo que, sí de lo que estudiaste, pero no de la forma o de los modos que vos te preparaste. Les debe pasar lo mismo a ustedes aquí, es decir, si ustedes no se van ayornando con la tecnología, con el WhatsApp, con el Facebook, no podés trabajar. Entonces, lo que yo digo es, primero la vocación. Elijan por vocación, no por salida. Después, lo que uno tiene que tener es la mente abierta y ser adaptable a los cambios. Eso es realmente lo que te va a permitir subsistir subsistir o mantenerte vos y tu familia de acá 10, 15 o 20 años. Y aprender porque hoy la salida laboral es muy poca a algo formal, con un sueldo fijo. Hoy la salida laboral es más de autogestión, de ir vinculándose, armarte vos tu propia empresa, digamos. Desde empresa, lo digo por ahí, vos solo, trabajando para distintos lugares, también trabajar esa autocapacidad. Exactamente. No solo en nuestro país, en el mundo es así. Estos cambios, digamos, son muy vertiginosos, hay que saber adaptarse, hay que, digamos, el que no se adapta acá, pierde, ¿no es cierto? Hay estudios que ya han revelado que en su vida van a pasar por 5, 6 o 7 trabajos muchas veces. Entonces, antes era alguien que entraba en el banco, se jubilaba en el banco, hoy ya no es así. Y lo interesante, digo, que estamos hablando título reconocido, títulos habilitantes. Sí, sí, a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, que se van a cualquier parte de la Argentina y el título es válido. El título es válido a nivel nacional, después si uno cambia de provincia puede tener que hacer algún trámite en el Ministerio de Interior de esa provincia, pero no es nada fuera de lo común. No, 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 está habilitado a nivel nacional. Sí, sí, hay un registro federal que reconoce a todos los títulos ministeriales. Aparte está de lindo el instituto, grande. La verdad que uno de afuera no lo nota, lo grande que es la cantidad de laboratorios. Hay pasillos para acá, para arriba, para arriba. Es impresionante lo que ha crecido. ¿Cuál cantidad de alumnos tienen? El año, lo que fue el año 2019, 954. Ah. Sí, sí, con 11 carreras y casi 200 personas trabajando, tanto docentes, equipo directivo y los no docentes. Gigante. Lo que ha crecido, insisto, de afuera no se ve difícilmente lo que hay adentro. No, no, es como una casita. Sí, pero adentro es grande. Pero se ha ampliado, hay un primer piso ahora que no estaba. Y las tecnicaturas, ¿en cuánto tiempo así más o menos? Según plan de estudio, son tres años. Sí. Tres años. Tres años, pero generalmente te lleva un año más, año y medio más. Excepto psicopedagogía, que son cuatro. Correcto. Y acompañante terapéutico que tiene un título intermedio al primer año, ya el alumno se puede llevar una constancia, que no es el título, pero es una constancia que le permite la salida laboral. Ah, qué bueno. O sea, que ya desde ahí puede... Sí, haciendo el primer año, probando las finales del primer año, tiene una constancia, no es el título de técnico, pero es una constancia que le permite entrar. Y para poder inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, la inscripción, lo importante es que empieza el 2 de diciembre. Si van desde las 8 de la mañana a las 12, después se hace un cortecito y de 1 a 9 de la noche pueden anotarse. El requisito es tener el título secundario en mano. Los chicos que están terminando ahora este año, probablemente hasta febrero no lo tengan, pero con una constancia de título en trámite pueden ir. La fotocopia del documento, tres fotos carnet de las que se usaban antes. Sí, sí, sí. Y después se le va a pedir un certificado de aptitud psicofísico, pero eso se le da tiempo, porque lo tienen que hacer en una entidad pública. Entonces, bueno, a lo mejor tienen que... Lo que ha cambiado ahora es la inscripción online, que se venía haciendo, que sigue vigente la inscripción online, pero para institutos técnicos puros. Nosotros al ser mixtos entre profesorados con tecnicatura, no es necesaria la inscripción online. En principio, pero esto viene aunque es cambiante. Puede cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar. Hay que estar atento. ¿Y en qué horario se pueden acercar? Si alguien... No sé por qué, además imagino que no solamente van alumnos de la ciudad de Tandil, vienen de toda la zona, por ahí vienen con las familias a conocer el lugar, para saber dónde van a estudiar nuestros hijos. Sí. ¿En qué horario se pueden acercar? Y el instituto, al funcionar en los tres turnos, abre siete y media, en realidad a las siete, y hasta las diez y media de la noche está. Todo el día. Pero si se van a anotar, hay un ratito entre el mediodía, de las doce a la una, que por ahí no van a encontrar a la persona que anota. Pero si van de ocho a doce y de una a nueve, sí, seguro. Bien. Sí, sí. O sacar dudas o lo que fuera. Cualquier duda. Totalmente. Totalmente. Instituto 10. Es el Instituto 10. Es el Instituto de Formación Docente y Técnica número 10, doctor Osvaldo Salini, que reiteramos, está en la esquina de Belgrano y Moreno. Abajo del cedro hembra. Abajo del cedro hembra. Sí, es famoso el cedro. Sí, el cedro es. Yo la voy a pasar a mirar. Tenemos prohibido tocarle una rama, nada, no podemos hacerle nada. Olvidar. Quiero saber por qué es hembra ahora. Y habría que preguntar a los de la carrera. Será más coqueta. Alguien te va a escribir en cualquier momento. Sí, sí, sí. Alguien te va a escribir. Porque cómo se sabe cuando en este caso un cedro es hembra o macho. Bueno, quedó la inquietud. Espero que nos contesten. Bueno, vayan a anotarse donde está el cedro hembra y ahí van a traer. Vamos a reiterar rápidamente todas las carreras y tecnicaturas. Bueno, los profesorados son profesorados de inglés, de lengua y literatura, matemática, biología, química, historia y geografía. Bien. Y las tecnicaturas, sí, porque yo soy relativamente nuevo. Hubo mucho cambio en la gestión y yo tengo, digamos, el otro instituto casi incorporado, pero ahora ya me tengo que poner a este. Pero siempre está bueno porque viene renovación. Exactamente, exactamente. Está muy bueno. Era Álvaro Cobo quien venía acá antes, pero bueno. Y bueno, las tecnicaturas son la tecnicatura en psicopedagogía, acompañante terapéutico, administración pública y comunicación social. Buenísimo. Ahí están las cosas. Belgrano y Moreno, ahí están. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos acompañaron entonces... Estuvimos con Sandra Mordenti y Leonardo Malcenido, directora y vice respectivamente.